Una comparsa del carnaval carioca fue el punto de partida para la creación del libro Santa Teresa de Ávila en Brasil. El escrito editado por la Embajada de España en el país suramericano, incluye textos de especialistas brasileños en literatura, historia, artes y religión, así como un aporte especial de la escritora Nélida Piñón, Premio Príncipe de Asturias de 2005, que relató cómo fue la idea de hacer esta obra. Desde hace unos 40 años tuve un proyecto para escribir un libro que combinara ficción e historia sobre una de las mujeres que me inspiró a escribir, pero por esa época era difícil para una escritora abandonar sus responsabilidades con la familia. El lanzamiento se realiza como uno de los últimos actos de conmemoración por el quinto centenario del nacimiento de la Santa, los 450 años de la fundación de Río de Janeiro, y por los 300 años del nacimiento de Jacinta de San José, fundadora del convento de Santa Teresa, el primer centro de las monjas carmelitas en Brasil. Reúne siete ensayos que abordan la influencia religiosa española en la literatura, la pintura y la religión en este país, y finaliza con un texto elaborado por las monjas del convento sobre la referencia que tienen de la fundadora de la orden.